El país se va al infierno, como cuando Roosevelt estaba a cargo. Demasiado dinero devaluado por todo el mundo. Y el grave error de permitir que Nixon nos sacara del estándar oro. La compañía Putney tal vez deberían investigarla. No, están perdiendo dinero. Pero tienen un nuevo producto. Deben seguir lo básico. Así es como lo lograron IBM y Hilton. Lo bueno, a veces, toma tiempo. Todos listos para empezar, amigos. Hoy va bien, mejor. Eso lo ha hecho todos los chiles desde que te conozco. Tenemos 200 mil a cero a la venta. Un millón de IBM y 350 mil de ganado y agrícolas. Llamen a sus clientes, despierten su interés. Traten de venderlo todo hoy. Eso es lo más importante. Muy bien, a trabajar, amigos. ¡Uy, arrancan! No puede, sigue intentándolo. Sí, subió un cuarto, pero aún no puedo confirmarlo. No, no. ¿Y quién conseguí 60 mil? De CFS. ¿Cómo? No, no, entienda. Ese precio no. ¿A 48 y medio? Sí, está bien. 48 y medio. Claro que sí. Veré qué puedo hacer. Brenner. Sí, ya te lo dije y ya me lo habían recomendado. ¿Qué? Vende, por Dios santo, vende. Jack, Jack, 30 mil más tres octavos, lo haré a 23. Es un trato. Ya son tuyas. Conwell, déjame ver. Diez mil menos un cuarto. Sí, es la petrolera. Diez mil menos un cuarto. Vendí 29 mil diágaras a Templeton. Señor Harrison, estamos a la mitad de la época más activa del mercado que yo haya presenciado y creo que no debe desperdiciarla. No, no es lo que usted piensa. Si me da usted cinco minutos de su tiempo... Treifus quiere 50 mil de Conner. ¿Qué tienes para mí? Septiembre es a 50. ¿Qué hay de los diciembres? Bot Park de Jackson Steinem. Sí, señor, lo sé, pero si me da cinco minutos de su tiempo para explicarle la extraordinaria oportunidad en el mercado de la deuda internacional. No, 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 señor. Bot Park, Jackson Steinem. Sí, eso lo sé, pero si me da usted cinco minutos de su tiempo para explicarle la extraordinaria oportunidad que se presenta en el mercado de la deuda internacional, estoy seguro... Estoy seguro que... ...imbécil. Para ayer, se trata de mi futuro, necesito la información ahora previa al cierre. No, en diez minutos será historia, a las cuatro seré un dinosaurio. Howard, creí que eras un caballero. Sí, sé que ha bajado un poco, pero a ti te avisaron y a mí no. Yo no te dije que compraras, ¿por qué debo decirte que vendas? ¿Devolverla? ¿A quién? No puedo hacerlo, es tuya. No, mi jefe no está. Quiero hablar con usted. Dame ese teléfono. Hola, soy el gerente de ventas. ¿Quiere decirme cuál es el problema? ¿Qué? Ah, tengo que adivinar. ¿Y cómo se supone que yo iba a saber que estabas en el hospital? ¿Quién soy, Marvin el Mago? No, señor, lo discutiré con el ejecutivo de la cuenta y le informaré después. No, señor, no hay por qué. Voy a cerrar esa cuenta. Si no paga mañana, tú pagas. Señor Lynch, se lo juro, él miente. Ese hombre tiene muchísimo dinero, Fox. Y dices que nos va a dejar solo porque...